Seguimos por el lado de los temas nacionales, pero ahora saliendo estrictamente de la coyuntura y yendo a un tema que está allí, presente, en el debate de la campaña electoral. Ventajas y desventajas de los gobiernos con mayorías parlamentarias. Por ahí, por ahí quería ir Daniel Buquet. ¿Cómo es? A ver. Sí, sí. Incluso te diría que estamos en la coyuntura, pero en un sentido un poco más amplio del término, porque en la campaña electoral en la que ya estamos metidos, actores políticos relevantes están planteando el tema en estos términos. Es simple. Hace casi 10 años que tenemos gobiernos del Frente Amplio con mayoría legislativa propia, como se suele decir en la jerga, o sea, una mayoría de su propio partido en el poder legislativo. Y desde la oposición se ha señalado específicamente que esto sería malo. Es decir, que es malo que los partidos de gobierno, que el presidente, tenga una mayoría propia, una mayoría disciplinada en el Parlamento. Ese fue un planteo que nació en el Partido Independiente, casi que su caballito de batalla en esta campaña, ¿no? La guerra a las mayorías parlamentarias propias del gobierno. Lo ha tomado como una especie de eslogan, no sé si principal, y además tengo mis dudas de que en el electorado más amplio este sea un tema que entusiasme a la gente, que realmente influya en la decisión del voto. Pero claramente el Partido Independiente lo viene planteando, pero otros políticos relevantes de la oposición han hecho un discurso similar, es malo que se tenga mayoría. Y por otro lado, este es un tema, uno de los pocos temas que la ciencia política ha estudiado como ciencia, ¿no? Porque la ciencia política es muy amplia y tiene distintas vertientes, y tiene una vertiente cientificista, digámoslo así, que justamente se ha preocupado estudiar cómo se conforman los parlamentos, cómo la conformación del parlamento se vincula con el poder ejecutivo y su capacidad de gobernar desde hace muchos años en Estados Unidos, en América Latina, y creo que era interesante tratar de mechar el debate político sobre que las mayorías son malas o son buenas, y lo que en materia académica se ha avanzado. ¿Y en ese sentido tú qué dices? Bueno, también muy brevemente, yo quiero recordar que cuando recuperamos la democracia en Uruguay, te diría que básicamente el diagnóstico que hacía la academia y la élite política uruguaya era que el problema de Uruguay y de América Latina era que los gobiernos no tenían mayoría, por eso habían caído las democracias, por eso nuestros países eran ingobernables, y para gobernar se precisaba eficiencia, se precisaba aplicar un programa, y para aplicar un programa hay que tener mayoría en el parlamento, porque si no los presidentes quedan absolutamente bloqueados. Y este era el diagnóstico académico y político, por esta razón se hicieron muchas reformas políticas en América Latina, y también es cierto además que luego de la era de las dictaduras, muchos presidentes de América Latina estuvieron en medio de fuertes crisis políticas que muchas veces llevó a su renuncia incluso, y la razón sistemática que está presente detrás de estos procesos que terminan con la destitución de presidentes, es que esos presidentes están en minoría en los congresos. Pensemos en Color de Melo en Brasil, pensemos en Fernando de la Rúa en Argentina para citar los vecinos más cercanos. Entonces la academia en los años 90 llegó a la conclusión de que los regímenes presidencialistas de América Latina, si bien no eran naturalmente proclives a caer en dictaduras, necesitaban sistemas de pocos partidos y presidentes con mayorías legislativas para estabilizar el régimen. Sin embargo, la academia luego fue avanzando y cuestionó esta afirmación de que era imprescindible que los presidentes contaran con mayorías, porque en el sistema presidencial, cuando el presidente no tiene mayoría legislativa, se genera un bloqueo. No, se vio que era muy posible que los presidentes trabajaran por la vía de coaliciones con otros partidos, acuerdos políticos y de todos modos lograran gobernabilidad. Y efectivamente, yo creo que hoy la ciencia política no tiene una afirmación contundente en términos de si es mejor para los sistemas políticos que los presidentes, los poderes ejecutivos cuenten con mayorías disciplinadas en el Parlamento, o estén en minoría, pero con una capacidad suficiente de diálogo y de negociación, como para que de todos modos puedan llevar adelante una agenda de gobierno a través de acuerdos con otros actores. Perdón por la introducción que se hizo un poco larga. No, gracias, está muy bien. Es muy interesante el tema del debate. Creo que, digamos, según los lentes que uno se ponga, el debate académico lo resumió muy bien, quien se dedica a eso, y nos dice, hoy por hoy no está claro. Yo diría, si fuera a ser una primera conclusión, hoy por hoy los regímenes que tienen mayorías parlamentarias son los que tienen las peores gestiones. Y para tal caso me remito estrictamente a las circunstancias venezolanas y a la circunstancia argentina, en donde los dos partidos principales han dominado completamente el escenario, han aprobado legislación en muchas maneras a golpe de, digamos, de manos alzadas, enyesadas, y el resultado ha sido penoso para las libertades ciudadanas. Y, por supuesto, para los ciudadanos en general, no solo desde el punto de vista de la libertad. De modo que ese debate me parece que es interesante. De ninguna manera creo que vaya... Está bien, me parece bien que el Partido Independiente, cuyo rol posible en un gobierno futuro es el de ser un partido minoritario con las llaves de una coalición, abogue porque eso así sea, y, bueno, si le va bien, me parece fantástico. Yo lo trataría desde el otro punto de vista, diciendo como ciudadano, yo lo que quiero es que del partido que gane pueda ser una coalición. Fíjense que ahora en Alemania, la señora Merkel, visto las patas a la sota y las circunstancias de Europa, lo que tomó la decisión hace un año y medio fue de hacer una coalición ya no solo de ella, es decir, de sus grupos demócratas cristianos y socialcristianos bávaros, con los grupos de partidos más pequeños como los liberales demócratas, sino incluir a los socialdemócratas, que son sus verdaderos adversarios políticos en cantidad, aunque, por supuesto, minoritarios frente a los socialcristianos. Y lo hizo por razones que tienen que ver con decir esto es un acuerdo nacional. Bueno, yo creo que, por ejemplo, se va a plantear algo de esto en Colombia, lo va a tener que ver el presidente Santos, porque ahora en la oposición el principal jefe de la oposición con buen respaldo parlamentario es Uribe. En el Uruguay, ojalá no se concrete otro periodo de mayoría parlamentaria, yo creo que está casi seguro que no va a ocurrir. Yo lo que pienso es que la mayoría parlamentaria es como una herramienta, es como un martillo. Vos el martillo lo podés usar para clavar un clavo o para partirle el martillo por la cabeza a alguien. El tema de las mayorías parlamentarias, que son un hecho que está garantizado por el sistema electoral, si tenés tantos votos y ganás por tanto que tenés mayorías parlamentarias, a mi juicio tiene una repercusión que es negativa en el sentido que una mayoría parlamentaria tiende a polarizar la sociedad en dos sectores. Entonces, yo soy partidario y me gusta más cuando las cosas salen más acordadas, cuando las cosas salen con más consenso, porque eso le da mayor fortaleza a la eventual ley que se aprueba eventualmente por disciplina partidaria porque hay que votar y chau. Y eso, en un país que está tan dividido casi en cincuentas, hace que las leyes por ahí salgan a prepo y eso no genera el consenso que no le da a los que aprueban la ley la suficiencia potestá como para salir a respaldar la ley con consenso ciudadano y a los otros por ahí tomando posiciones de negativa permanente precisamente porque se polarizó el tema. Y lo tomo en el caso de la marihuana, la marihuana sale de un proyecto de la calle POU pero como era de la calle POU se le da otra vuelta y se termina polarizando el tema y sale por mayorías cuando tal vez era un tema de mucho mayor discusión porque había una predisposición a acercarse a avanzar y a experimentar en el tema de la marihuana y como así en tantos otros temas. A mí lo que no me gusta del sistema este de mayorías es que utilizado de forma tal divide y polariza mucho a la sociedad. Pero esos planteos por ejemplo el tuyo o el de Connie ¿valen en general? ¿Valen absolutamente en general? Te lo digo porque cuando hicimos hace pocos días una entrevista con Pablo Mier el presidente del partido independiente que exponía justamente esa inquietud y ese posicionamiento en la campaña desde la audiencia vino una pregunta que estaba fantástica Oiga y si usted es el presidente ¿también quiere no tener mayoría parlamentaria? O sea usted va a hacer campaña para ser presidente votenme pero miren que no quiero tener mayoría parlamentaria porque me parece que la mayoría parlamentaria tiene una cantidad de problemas. Bueno yo estaba pensando en eso en que cuando uno opta por un sistema o piensa que esto es bueno o es malo tiene que pensarlo sea quien sea quien esté en el gobierno como cuando se hacen las leyes y en ese sentido ha habido leyes defectuosas impulsadas por distintos por todos los sectores yo creo que estaban bien mientras ellos estuvieran en el gobierno es casi como decir yo estoy a favor de la monarquía pero siempre que la reina sea yo es genial pero así no vamos a ningún lado es decir esta afirmación hay que hacerla en general y además tampoco se puede decir la mayoría parlamentaria estoy a favor estoy en contra porque la mayoría parlamentaria es producto de una votación no soy yo quien la elige ni ninguno de nosotros individualmente es decir lo que sí hay regímenes hay constituciones que la favorecen y constituciones que directamente le impiden por ejemplo en los regímenes parlamentaristas en que el primer ministro es elegido por el parlamento el primer ministro obviamente tiene mayoría en el parlamento y si deja de tenerla el primer ministro deja de ser primer ministro porque es el parlamento quien lo elige hay otras democracias en que incluso hay elecciones en distintos momentos como y que hay una alta probabilidad de minoría parlamentaria porque las correlaciones cambian como en Estados Unidos como en Argentina como en Brasil como también puede pasar en nuestro país en que en este momento la constitución es muy presidencialista justamente como una especie de rebote después del colegiado en este momento la constitución vigente es altamente presidencialista pero con posibilidad de minoría parlamentaria si es mejor o peor depende tanto porque para algunas cosas está bien que se necesite hacer coalición y ganar cosas que tienen que ver es decir para el largo plazo en general es bueno que haya entendimiento entre varios partidos para que las cosas superen un gobierno en particular en estas de los derechos civiles de los derechos de los ciudadanos de los derechos individuales de las libertades suele ser mejor que eso venga de un consenso amplio en temas de largo plazo como la educación como la energía también lo que no es absolutamente indispensable que se haga por la vía de una minoría parlamentaria también pueden llamarse entendimientos de otras maneras por ejemplo en nuestro país la integración de los directorios de las empresas públicas que en este gobierno con mayoría parlamentaria tienen integración diversa si ojo también en Uruguay existen disposiciones que se llaman super mayoritarias que lo que pretenden es que para tomar determinadas decisiones por ejemplo modificar las leyes electorales no se puede hacer con una mayoría y se precisen por ejemplo dos tercios o tres quintos para el caso de designar directores de entes autónomos pero otra cosa a ver yo creo que lo que todo el mundo está de acuerdo a nivel académico es que para que un sistema político funcione de manera razonablemente armónica no se produzcan crisis políticas y por lo tanto no se genere riesgo de crisis de régimen es decir riesgos para la propia democracia se necesita que haya una cierta armonía entre el poder ejecutivo y el poder legislativo a veces hay situaciones de bloqueo absoluto es decir el presidente no tiene mayoría la oposición tiene mayoría pero la oposición está absolutamente enfrentada al presidente no le deja pasar una hay otros presidentes con muy poca capacidad de diálogo muy radicales muy confrontativos que estando en minoría tampoco buscan eso ese es el peor escenario luego de ese escenario en realidad lo que tenés son distintas formas de construir una mayoría legislativa puede ser la mayoría monolítica de partido que capaz que es lo que Connie piensa cuando piensa en Venezuela que es un caso absolutamente extremo y yo creo que en ese caso estaría de acuerdo en que es indeseable porque es una mayoría abrumadora es una mayoría disciplinada ya no a un programa político disciplinada a un líder que dice vamos a hacer tal cosa y se hace pero hay muchas otras mayorías y en particular obviamente están las mayorías de coalición las coaliciones entre muchos partidos que se ponen de acuerdo en un programa como en Uruguay ya conocemos como ocurrió entre blancos y colorados que forman una mayoría legislativa para gobernar bueno durante todo un periodo de gobierno o una parte el Frente Amplio es un caso intermedio porque el Frente Amplio también es una coalición no es un partido monolítico a pesar de lo disciplinado que es y a pesar de lo eficiente que resulta comparado con otros escenarios el trámite legislativo hay una muy buena columna de Chaschetti al respecto en Montevideo.com el Frente Amplio es una coalición donde las cosas no siempre votó punto claro las cosas que aprueba el Frente Amplio pasan por negociaciones no es que Mujica dice o Tabaré en su momento vamos a aprobar tal cosa y los 50 diputados levantan la mano pero muy lejos de eso se han generado fuertes discusiones grandes negociaciones incluso le dieron la llave al Partido Independiente bueno en una ley que para mí es de las más importantes que ha aprobado este gobierno que es precisamente la que regula la interrupción del embarazo de manera voluntaria el Frente Amplio no pudo aplicar su mayoría y el Partido Independiente fue quien facilitó esto extraño que Pablo Mieres cuestione de esa manera tan radical la mayoría del Frente Amplio como si hiciera un uso desmedido y desproporcionado y no levante la bandera de que fue su partido gracias a la capacidad de negociación el que logró que se aprobara una ley extraordinariamente importante en este país bueno lo querrá hacer más veces lo querrá hacer más a menudo mi impresión es que el Partido Independiente lo que quiere es jugar ese papel a partir de un escenario político en el cual el Frente Amplio sea gobierno tenga la presidencia de la república pero no tenga mayoría parlamentaria lo que yo creo es que se confunde un poco el votar un candidato presidencial con las mayorías parlamentarias porque son algoritmos diferentes los que regulan una cosa y la otra la ley para designar un parlamentario más es según las cantidades después se decide según los restos que quedan los cocientes decrecientes la conclusión es vaya a votar temprano porque tarde capaz que usted va a dar a lo cociente de otro pero para redondear vuelvo sobre lo que yo señalaba recién si vamos a la campaña electoral en sí el tema no está planteado solo ante la hipótesis de que Tabaré Vázquez sea el candidato más votado y el Frente Amplio vuelva a ser gobierno quiero decir la calle Pou o la Rañaga hacen un discurso contra la mayoría parlamentaria propia no yo no se lo recomendaría de ninguna manera de ninguna manera se lo recomendaría creo que ese es el camino que creo que no está mal elegido por Pablo Mieres cualquier otro que hable de esto me parece que se va a meter en Honduras pero quería recordar que la constitución de la república en su artículo 174 dice que el presidente de la república adjudicará los ministerios entre ciudadanos que por contar con apoyo parlamentario aseguran su permanencia en el cargo así que no es que digo esto no quiere decir que la constitución uruguaya sea pura y exclusivamente parlamentarista como citaba María no no yo creo que era muy presidencialista parlamentaria por ejemplo en Inglaterra en Portugal en Italia es presidencialista en tanto en cuanto existe institutos como el veto etcétera etcétera que pueden volar a un ministro y a un gobierno pero no al presidente de la república pero de verdad que el presidente cuando arma el gabinete los ministros tienen que tener respaldo parlamentario lo que no hay es una ceremonia como si existe por ejemplo en el parlamento italiano en donde se cuenten los votos a ver si están